Ven Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite que es mal, un son de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, ponlos a consagrar. Divino Redentor, parroquia muy especial, en la anfitriona patrimonio cultural, con gracia adornada por su comunidad, que Dios siempre bendiga la unidad vecinal. Vengan hermanas. 11 y 27 minutos y estamos escuchando allí al fondo el himno oficial de la Misa Crismal 2023, en nuestra diócesis de San Cristóbal. Ya vamos a ir desmenuzando poco a poco este hermoso himno que nos están presentando nuestros hermanos de la parroquia Divino Redentor, que con cabina llena vamos a hablar un poco sobre esta Misa Crismal, que tendrá lugar el próximo 1 de abril, sábado 1 de abril, en la unidad vecinal. Recibimos aquí con fortísimos aplausos en Fe Actualidad en su casa. Esta es la casa de ustedes. Bueno, tenemos a Alexia Guerrero, Omaira Roa, Iván Jaimes, iba a decir, Ricardo Chacón y nuestra hermana Blanca Chávez. Iván Jaimes es el párroco de esta comunidad del Divino Redentor. Entonces, Alexia, Omaira, Ricardo y Blanca, bienvenidos a Fe y Actualidad para hablar sobre esta Misa Crismal, que queda poco tiempo, faltan menos de 30 días que estaremos viviendo esta experiencia espiritual. Vamos a comenzar con Alexia Guerrero, de la parroquia del Divino Redentor. Bienvenida a su casa a Radio Natividad. Muchas gracias por la receptividad, por esta oportunidad de nosotros venir a visitar la emisora del Táchira para hacer esta cordial invitación al pueblo del Táchira, precisamente a esta solemne misa, la Misa Crismal, al municipio de San Cristóbal, a todos los municipios que peregrinan ese día para acompañarnos y los esperamos con los brazos abiertos en nuestra parroquia y, bueno, ansiosos porque llegue ese día y con todos los preparativos que todo esto conlleva, ¿sí? Es un trabajo donde estamos abocados todos en la parroquia, cada quien aportando su granito de arena y, bueno, y valga la oportunidad también, mañana tenemos una reunión en la tarde, a las 2 de la tarde, para invitar a nuestras comunidades eclesiales de base e invitarlos a formar parte, pues, también de todas las comisiones para esta gran logística que necesita, pues, la organización de la Misa Crismal. Sí, y que ya vamos a hablar también con Blanca y con Ricardo sobre los detalles logísticos, pero antes de comenzar de esto, hay que recordar que el año pasado, el Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, en la Misa Crismal, en Santa Ana del Táchira, pues, se dio el estandarte al Padre Iván Jaimes, en donde se le daba la gran responsabilidad de organizar la Misa Crismal. Pero Mayra nos cuenta sobre esto. Sí, pues, fue una bendición, una alegría muy grande para nosotros, como parroquia, poder tener esa alegría de que este año, pues, la Misa Crismal se realice en nuestra parroquia, el Divino Redentor, con nuestro párroco, el Padre Iván Jaimes, y ese día, pues, el Padre Iván recibió el estandarte para que la Misa, pues, fuera este año en nuestra parroquia. Entonces, pues, fue una sorpresa grande. Sí, eso le iba a preguntar, ¿cómo lo tomaron? Porque a veces es con mucha emoción, dice Ricardo. Sí, pues, claro, primera vez, primera vez en la unidad vecinal, la parroquia del Divino Redentor, que, bueno, fue elegida, la parroquia, para la celebración de la Misa Crismal del 2023. 2023, claro que sí. Entonces, ahí se bendicen, escuchen muy bien, se bendicen los óleos y ahí se consagra el Crisma, que es también destinado para el sacramento del bautismo y también del orden sacerdotal. Ricardo, no sé si nos pueden adelantar ya también un poco sobre, hay que levantar un poco el brazo, muy bien, el brazo del micrófono, exacto, y nos comenta un poco sobre estos detalles logísticos que han venido preparando, porque ha sido un año completo, ¿no? Y también Blanca le apoya aquí, ¿vale? Sí, buenos días, gracias, Padre Jean Carlos, por permitirnos, como bien lo dijo Alexia y Omaira, llegar al pueblo del Táchira y dar información plena sobre esta gran actividad que nos fue conferida a la parroquia del Divino Redentor. Para todos los de la parroquia, fue una gran sorpresa cuando el Padre Iván Jaimes nos informó que éramos los elegidos para este año y ha sido una tarea de todo un año con los grupos eclesiales, con los grupos de la parroquia, con todos los grupos de apostolado dirigidos por nuestro párroco. El Padre Iván ha tenido una receptividad muy grande, además que mueve mucho a nuestro grupo, nuestro grupo de personas, poder llevar a cabo todas las actividades que encierran montar un proceso logístico, desde seguridad, manejo de transporte, alimentación, el manejo de los espacios físicos adecuados adecuados dentro de la parroquia, pues estamos claros que la cantidad de personas que van a asistir, que esperamos asistan, es bastante numeroso y para ello pues nos hemos ido preparando, ya solo con la cantidad de sacerdotes y obispos que asisten, solo tenemos ya un número considerable a manejar. Claro, y estamos hablando por ejemplo de la presencia, recuerdo, de la parroquia San Miguel Arcángel en Barrancas, hicieron pues en un sondeo muy rápido, están hablando de más de 5 mil personas, sin contar a los sacerdotes en este caso, ¿no? Entonces estamos hablando de una magnitud de celebración blanca, ¿qué cosas tenemos que tener muy pendientes para esta celebración eucarística que es solemne, ¿no? Y que se detiene también toda la región tachirense con esta celebración eucarística. Bueno, muchísimas gracias Padre Yepes por habernos recibido, nosotros pertenecemos al grupo de la logística de la iglesia, somos 15 comisiones que estamos trabajando desde el año pasado y esperamos recibir entre 3 mil y 5 mil personas este año, aparte del número de sacerdotes que también nos acompañan, el grupo de seminaristas que también estarán con nosotros y de alguna manera pues hemos hecho una serie de actividades entre rifas, vendimias, potasos para recabar fondos para este gran evento que para todos en la parroquia pues nos tiene realmente comprometidos y muy entusiasmados de poder recibir a todo el clero de la diócesis del Táchira que nos estará acompañando en ese día. De hecho ya dentro de las comisiones es importante resaltar el transporte para todos los peregrinos que vienen a acompañarnos, ya hay asignadas áreas específicas donde van a ser recibidos por personal de la iglesia ya preparados para la ubicación respectiva de los transportes que vengan de todos nuestros municipios y adicional los áreas donde van a estar específicamente todo lo que es el servicio de alimentación, la parte de los baños que vamos a tener también, el servicio médico, protección civil, la policía que estará también acompañándonos y es una gran logística y un gran y hermoso trabajo que hemos compartido todos los miembros de la comunidad de la unidad vecinal con todas sus bases eclesiales que nos han estado acompañando y estamos todos muy animados. ¿Y en dónde van a ser? En el templo no cabe toda esa gente, ¿no? ¿Dónde van a ser? Eso para nosotros con base, como bien lo dijo Blanca, ha sido digamos motivo de discusión y de tomar decisiones adecuadas y se estima, hasta la fecha se estima que la tarima va a estar ubicada en lo que es el atrio de la iglesia. Sí, en el atrio de la iglesia digamos colocada para... Además es de la plaza que hay allí afuera es... Paralelamente a la fachada del templo como tal de la iglesia. Y van a tomar todas estas áreas, sé que hay unos edificios a un costado, también está la parte del teatro, si mal no recuerdo, entonces tomando también la parte del oncológico, no sé si lograrán ocupar todo eso con la cantidad de gente. Eso no lo tienen previsto, sí lo tienen previsto. Sí, se ha tenido previsto, de por sí que Blanca hablaba un punto muy particular y muy estratégico como es el manejo del transporte y la recepción de las diferentes unidades que se acercan de los municipios. La recepción del transporte va a estar hacia lo que es el área del oncológico. Ok. Y círculo militar. Y la avenida del círculo militar. Oncológico y círculo militar. Sí, es una avenida muy amplia donde se pueden ubicar adecuadamente todas esas unidades sin crear un problema de transporte ni de vialidad. Ok. Pero yo sé que también todas las autoridades civiles y también las autoridades de protección civiles están muy pendientes con eso. Ya en reunión el obispo de la diócesis y le comentó también al director Gernardo Canal sobre esta magnitud de la Eucaristía y ellos accedieron a este servicio, a este cuidado también, al acompañamiento de protección civil. Yo quiero que hablemos después del segmento porque lo vamos a escuchar ahorita completo el himno que ha nacido de esta parroquia divino redentor para la misa crismal. Y queremos que todo el pueblo de Dios se aprenda este himno porque está súper fácil el coro. Luego también involucran a todas las comunidades y parroquias de nuestra región. Alexia y Omaira al regreso nos van a hablar sobre este himno y cómo va a ser la modalidad de aprendernos para que todo el pueblo de Dios eleve su voz en esta misa crismal. El himno de la misa crismal 2023 aquí en Fe y Actualidad. Ven Espíritu Santo con amor y paz, ven y danos el aceite crismal. Un son de bautizados, almas que buscan sanar, y déjate con menos, ponlos a consagrar. Divino Redentor, parroquia muy especial, en la anfitriona patrimonio cultural, con gracia adornada por su comunidad, que Dios siempre bendiga la unidad vecinal. Vengan hermanados a esta misa crismal, oremos todos juntos por el pueblo sacerdotal. Renueven sus promesas, que arda su corazón, María Madre del Cielo, te rogamos cuídalo. Ven Espíritu Santo con amor y paz, ven y danos el aceite crismal. Un son de bautizados, almas que buscan sanar, y déjate con menos, ponlos a consagrar. Las comunidades en la comunión están, alegres construyendo su paz eclesial. Presente la milagrosa, Virgen de Consolación, Santa Eduviges, Divino Redentor. Virgen de Guadalupe, Espíritu Santo, bendita comunidad. San Juan Pablo, Virgen del Carmen, San Juan de la Cruz, Señora de Coromoto, guíalas con tu luz. Ven Espíritu Santo con amor y paz, ven y danos el aceite crismal. Un son de bautizados, almas que buscan sanar, y déjate con menos, ponlos a consagrar. Vengan peregrinos del Táchira bendito, a esta digna fiesta de la misa crismal. Aquí en San Cristóbal, venid a celebrar, unidos fervorosos, en espíritu y verdad. Vengan de Lobatera, en las mesas también, gente de Cordero, de San Rafael, San José de Bolívar, en la Fría y el Piñal. Acudid de San Antonio, vamos a acompañar. Ven Espíritu Santo con amor y paz, ven y danos el aceite crismal. Un son de bautizados, almas que buscan sanar, y déjate con menos, ponlos a consagrar. Del pueblo de delicias y de capacho están, también de abejales, Santa Ana y Ureña, que ganece el gorujo, de rubia y michelena, junto a San Simón, pregonero y genigea. La grita y Colón, Palmira y Humuquena, la tendida Colóncito, Sariva y el Cobre. Unamos nuestras voces, hagamos oración, proclamando el Evangelio con fe y devoción. Ven Espíritu Santo con amor y paz, ven y danos el aceite crismal. Un son de bautizados, almas que buscan sanar, y déjate con menos, ponlos a consagrar. Y déjate con menos, ponlos a consagrar. Estamos escuchando el himno oficial de la misa crismal 2023, que se realizará el próximo 1 de abril en la parroquia Divino Redentor. Perdón, Divino Redentor, Divino Maestro en la Universitaria, Divino Redentor en la unidad vecinal aquí en el municipio San Cristóbal. Estamos hablando con Alexia, Omaira, Ricardo y Blanca. Ellos son también servidores de la parroquia Divino Redentor. Quedamos en hablar entonces del himno, sobre este himno que acabamos de escuchar, el himno que acompañará también la ceremonia de la misa crismal 2023. Alexia, háblenos sobre quiénes son los autores, además de la composición musical y todo el equipo que estuvo incluido también ahí. Bueno, estoy muy agradecida de Dios porque surge esta composición, este gran trabajo con un hermoso equipo, el coro de la parroquia. Sí, en mi persona pues estuvo Dios regalándonos por su gracia y por su misericordia porque no somos dignos, sí. Pero esta ha sido su voluntad y pues he involucrado a todos mis hermanos en este gran trabajo. O sea, nace en la parroquia Divino Redentor con el grupo del servicio musical de la parroquia. Nace en la parroquia, muy bien. Nace en la parroquia, exactamente. Y bueno, ahí ha estado el aporte de Ricardo en su parte musical. Y ahí él también, y el padre nos mandó a todos a hacerlo, sí, a hacer su producción. El año pasado ya estaba listo, él designó una reunión para poder presentar las propuestas, sí. Y bueno, se dio el día de la reunión y salió seleccionado. Ok, ¿qué incluye ese himno? ¿Qué incluye ese himno? El himno pues incluye una petición que nos hizo el padre. Él quería que se mencionara la comunidad de la unidad vecinal, sí. Sí, la comunidad especial es de base y pues la invitación a los 29 municipios, sí, de nuestro estado Táchira. Fue una posición de que pudiésemos incluir eso dentro de la letra, del himno. Ok. Bien, y por otro parte, pues también pues que estuviese marcado dentro de la liturgia, dentro de la teología, sí. Sí, también en esa parte y también de una vivencia que tuve cuando hicimos el potazo profundo para la misa crismal. De la gente que preguntaba, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La gente pues tiene, veo que tiene ese gran desconocimiento. Sí. Y tratando de unir todo esto, sí, de que pudiese ser en algo muy corto, que pudiese simbolizar todo lo que significa, sí, esta solemne misa, sí, la bendición del crisma, el óleo de los catecúmenos, sí, la unción de los enfermos. Y pues donde pudiese simbolizar en algo muy astarto, muy corto, pues todo esto. El Espíritu Santo pues ha hecho también su trabajo y aquí está. Sí, Ricardo. Y luego que completa también, Omaira del brazo. Muy bien. Luego que también cumple con el requisito de ser un himno, ¿no? Y sea, Ricardo, si nos dice eso, la composición musical, que tiene que ser como un himno para presentarlo y también que sea muy fácil de aprender. Padre, la intención, como bien lo decía nuestra hermana Alexia, del padre Iván Jaime, era crear esa iniciativa por parte de todos los miembros de los músicos de la parroquia, de que tuviésemos diferentes opciones para poder llegar a un producto final. Como bien lo dijo Alexia, en el momento de la discusión, pues se escucharon las diferentes opciones y la que más nos llamó la atención fue la de nuestra hermana. Una vez que se tuvo el producto inicial, nos abocamos a darle ciertos aspectos muy propios de la armonía, en referencia a la armonía, al ritmo, al parafraseo que se tenía que utilizar, que se comprendiera bien la letra, el mensaje que se quería dar, que era informar sobre todo ese proceso litúrgico. Claro, lo que significa la misa criminal, que es lo que hay dentro de esa ceremonia. Correcto, además de la invitación como tal, que el padre Iván, de verdad que fue una inquietud de él, y un deseo de que se nombraran las comunidades de base, pero también se nombraran los diferentes municipios del estado Táchila. En cuanto al ritmo, pues la profesora Kelly Carrillo dio unos aportes muy significativos, el profesor Jorge Mora, mi persona, Ricardo Chacón, y fuimos ajustando esos aspectos particulares de lo que es la armonía y la música como tal, quedando, digamos, una fusión entre lo que es la marcha y la balada. O sea, tiene un cierto aspecto en la fusión de lo que es el ritmo de marcha y el ritmo de balada. En cuanto a quienes grabamos, grabamos a Alexia Guerrero, nuestra amiga y hermana Omaira, Ricardo Chacón, Kelly Carrillo, Jorge Mora, Lourdes, Naivy Velasco, y por supuesto bajo la dirección del profesor Kelvin Lara. Realmente el profesor Kelvin Lara fue de gran ayuda en la obtención de este producto final, quien nos pudo, digamos, dirigir, porque para muchos de nosotros fue nuestra primera experiencia... De grabación. De grabación. Y realmente no fue nada sencillo. Por mi parte, pues, yo ejecuto la guitarra, pero nunca la había ejecutado siguiendo un metrónomo. Entonces es bastante difícil. Lourdes también, aparte de que grabó la voz, pues en la misa Crismal también va a ejecutar la guitarra. Somos los dos guitarristas que estamos actualmente, digamos, programados para ese día. En nombre de Dios. Bueno, qué bonito que sea también una experiencia de comunión dentro de su parroquia. El hecho de tener un himno, luego también como exponer y mostrar la riqueza de las comunidades eclesiales que hay dentro de esta parroquia divino redentor. Yo creo que uno queda satisfecho cuando escucha a todo el pueblo de Dios y a sus sacerdotes también cantar, aunque sea el coro. No sé si lo vamos a hacer aquí, lo podemos practicar para que también quienes no se escuchan en Radio Natividad se lo puedan aprender cuando vayamos a esa misa Crismal, que eso suene, pero hasta el cielo. No sé, Abraham, si nos regala, por favor, el coro. ¿Cómo dice el coro, Mayra? El coro, ¿cómo dice? Ven Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite Crismal, unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, óleos a consagrar. Muy bien, vamos a ver, vamos a intentarlo aquí. Todos nos regala otra vez Abraham y si tenemos aquí el retorno. No podemos... Listo, vamos entonces con el coro del himno de la misa Crismal 2023. Espérenme, ya les doy la indicación. Un, dos, y... Ven Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite Crismal, unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, óleos a consagrar. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces vamos a repetir. Dice, primero se pide al Espíritu Santo, ¿no? Ven Espíritu Santo, con amor y paz. Ven Espíritu Santo, con amor y paz. Ven y danos el aceite Crismal. Ven y danos el aceite Crismal. Ven Espíritu Santo, con amor y paz. Ven y danos el aceite Crismal. Ven y danos el aceite Crismal. Unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, óleos a consagrar. Muy bien, ahí se abarca el óleo de que es para la unción de los enfermos, para los catecúmenos, y también para que es el Crismal, que es el único que se consagra en este sentido, ¿no? El Crismal es el que se consagra, y los que se bendice el catecúmeno y de la unción de los enfermos. Qué bueno, que comprende esto el coro allí. Señor. La primera estrofa. ¿Qué dice la primera estrofa, Ricardo? Digamos que tratamos de resaltar la renovación de las promesas sacerdotales. Muy bien. Un punto muy particular también de lo que quiere abarcar el himno como tal. Muy bien, ahí está sonando nuevamente el coro. Lástima, ah, no pudimos traer el retorno por allí. Vamos a cantar nuevamente el coro. Dice, un, dos, y... Ven, Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite Crismal, unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, o los a consagrar. Muy bien, excelente, muy bien, excelente. Ven, Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite Crismal, unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, o los a consagrar. Bueno, señores, tenemos 21 días para aprendernos ese himno, para que vayamos bien juiciosos, porque creo que también hay un momento de animación, un momento también de recepción de cada una de las parroquias, y también que vendrán rectorías, instituciones educativas, a esta misa Crismal. Volvemos a escuchar nuevamente aquí en Fe de Actualidad, y regresamos para despedir todos juntos este programa. Ven, Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite Crismal, unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, o los a consagrar. Divino Redentor, parroquia muy especial, en la anfitriona patrimonio cultural, con gracia adornada por su comunidad, que Dios siempre bendiga la unidad vecinal. Vengan hermanados a esta misa Crismal, Oremos todos juntos por el pueblo sacerdotal, renueven sus promesas, que arda su corazón, María Madre del Cielo, te rogamos cuídalo. Ven Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite Crismal, unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, o los a consagrar. Las comunidades, la comunión están, alegres construyendo su base eclesial, presente la milagrosa Virgen de Consolación, Santa Eduviges, Divino Redentor. Virgen de Guadalupe, Espíritu Santo, bendita comunidad, San Juan Pablo, Virgen del Carmen, San Juan de la Cruz, Señora de Coromoto, guíalas con tu luz. Ven Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite Crismal, unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, o los a consagrar. Vengan peregrinos del Táchira bendito, a esta digna fiesta de la misa Crismal, aquí en San Cristóbal, venidos a celebrar, unidos fervorosos en espíritu y verdad. Vengan de Lobatera, en las mesas también, gente de Cordero, de San Rafael, San José de Bolívar, en la Fría y el Piñal, acudir de San Antonio, vamos a acompañar. Ven Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite Crismal, unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, o los a consagrar. Del pueblo de Delicias y de Capacho están, también de Abejales, Santa Ana y Ureña, de Gávez, Eboruco, de Rubio y Michelena, junto a San Simón, Fregonero y Geniquea. La Grita y Colón, Palmira y Humuquena, la Tendida Coloncito, Sariva y el Cobre, juntamos nuestras voces, sacamos oración, proclamando el Evangelio con fe y devoción. Ven Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite Crismal, unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, o los a consagrar. Y de catecúmenos, o los a consagrar. Ven Espíritu Santo, con amor y paz, ven y danos el aceite Crismal, unción de bautizados, almas que buscan sanar, y de catecúmenos, o los a consagrar. Divino Redentor, parroquia muy especial, en la anfitriona Patrimonio Cultural. Patrimonio Cultural, dice el himno oficial de la misa Crismal. Patrimonio Cultural es la parroquia Divino Redentor de la unidad vecinal aquí en San Cristóbal. No sabía ese dato, hay muchos datos dentro de este himno que podemos nosotros ir buscando, y la vamos a colocar, inmediatamente termine ahorita el programa, vamos a colocarlo en arroba diócesis sc, este himno que estará disponible para todos aquellos que la próxima semana vamos a jugar aquí en Fe de Actualidad, para que puedan llamar, para que nos comenten cómo van ustedes con ese himno, que vamos a cantar todos juntos, a viva voz, como una iglesia que camina juntos en espíritu y verdad, en la misa Crismal, el primero de abril. Muchísimas gracias por estar con nosotros, me alegró de verdad la compañía de ustedes, queridos hermanos. Gracias Padre, de verdad, muy agradecidos por su atención, nosotros contentísimos, de verdad que sí, con el himno y con nuestra misa, Dios quiera que la gente se lo aprenda, para que encería a todas las personas que asistan, pues lo canten, así como fue el himno de los 100 años de nuestra diócesis, que retumbe el cielo, que retumbe nuestra iglesia con ese himno hermoso, y la invitación a toda la gente del Táchira, de San Cristóbal, que nos acompañen en esa misa y que oren para que todo salga bien y que sea todo un éxito nuestra misa Crismal este año. El primero de abril con el favor de Dios. Los esperamos, los esperamos a todos. Muchas gracias Padre. Que no se queden en la casa. Este primero de abril no se puede quedar en la casa, Alexia. Y pues agradecida, Padre, que nos haya recibido para cumplir también este objetivo, de poder hacer la invitación y de presentar el himno. De verdad, pues de corazón a todos nuestros hermanos del Táchira, los esperamos con amor y paz. Amor y paz. Blanca, ¿a qué hora lo vamos a esperar? Eso no dijimos. ¿A qué hora vamos a empezar a recibir todas las delegaciones? La misa está pautada para el sábado primero de abril a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Y de hecho, nosotros estamos esperando a la gente desde las 6 de la mañana. Va a estar gente ya allí asignada para recibir a toda la gente que venga de fuera de nuestras comunidades. Listo, sí señor. Estaremos allá el primero de abril. La próxima semana también esperamos algunos de ustedes para jugar en vivo. Señores, muchas gracias. Ellos son de la parroquia Divino Redentor de la unidad vecinal aquí en San Cristóbal que nos están comentando los detalles logísticos, luego el himno, música, liturgia, todo lo que vamos a vivir este primero de abril. A partir de las 7 de la mañana ya pueden llegar las delegaciones a la unidad vecinal aquí en San Cristóbal. Llegamos a sus casas gracias a la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.